¡Periódicos! Periódicos... ¿Papá? Señorita, ¿le gustaría comprarme un periódico? Sí, por favor. Tome, aquí tiene. Ay, gracias, se lo voy a llevar a mi papá. Mi amor, ¿le pagas a la niña, por favor? Sí, sí, por supuesto. Ten, quédate con el cambio. Eh, señorita, ¿cómo puedo ver? Está embarazada. ¿Cuántos meses tiene? Ay, tengo ocho meses. Bueno, qué lindo, espero que sea una gran mamá. Ay, muchas gracias. Qué tierna, ¿no? Sí, amor, sí. Pero, ¿qué te parece si mejor nos vamos de aquí? Está bien, mi amor. Vamos. No puedo creerlo, que mi papá no esté haciendo esto a mi mamá y a mí. Está con esa mujer embarazada. Eso significa que va a tener otro hijo. Hija, ¿qué estás haciendo aquí sola? Papá, no te hagas. Te viene el parque con otras mujeres. Ay, mi amor, no pienses esas cosas. De seguro te estás imaginando cosas que no son. No, papá, no me estoy imaginando nada, claro que te vi. Ay, mi amor, a ver. Pero, mi amor, ni siquiera tienes fiebre ni nada por el estilo. De seguro es como llevas mucho tiempo vendiendo periódicos, el sol te ha afectado y hace que te imagines cosas que no son. Papá, ya te dije que no me estoy imaginando nada y deja de mentir. Le voy a decir todo a mi mamá. Mi amor, pero tranquilízate, sí. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Yo no quiero tu dinero y le voy a decir todo a mi mamá. Pero, mi amor, escucha. Si lo que quieres es decirle a tu mamá, está bien. Vamos. Y entonces, mi amor, ¿qué te pasa? Mi amor, lo que pasa es que estoy un poco incómodo porque hay una persona en el trabajo que está hablando de mí y de verdad eso no me gusta para nada. Claro, mi vida, me imagino. Sí, la verdad tampoco entiendo el motivo del por qué lo hace, pero de verdad ya no soporto nada de esto. Papá, ya deja de mentir. Dile a mi mamá la verdad. Que te vi en el parque con otra mujer y estaba embarazada. Ya va, Nicole. ¿De qué tú estás hablando? Sí, papá, dile la verdad. A ver, Nicole. Tú no me puedes estar hablando así, ¿ok? Yo soy tu padre. Viste, eso es lo que pasa. Por estar vendiendo periódicos todo el día en la calle, eso de seguro es el sol. Que debe estar haciendo que se esté imaginando cosas. No, papá, yo no me estoy imaginando nada. Estoy diciendo la verdad. Mira, Nicole, te me calmas. Recuerda que yo soy tu padre y no puedes estar hablándome así. Yo me la paso todo el día trabajando para conseguir las cosas a ustedes para que tú me estés hablando de esa manera, ¿ok? Así que enseguida te me vas a ir para la habitación castigada. No puede ser posible. Mi amor, pero cálmate. No, mi amor. ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto. Ya se me quitó el hambre y todo. Yo mejor me largo de aquí. Mi amor, pero ¿por qué tú tienes que estar diciendo esas cosas de tu papá? No puedes mentir, mi amor. Eso es malo. Te lo he dicho. Pero mamá, tienes que creerme. Te estoy diciendo la verdad. Mira, hija. Mejor termina de comerse y te vas a tu habitación. Hija, yo sé que estás molesta, mi amor, pero ¿sabes qué? Mentir es malo. Y más cuando puedes herir a alguien que te quiere. Sí, mamá, yo lo sé, pero yo no te estoy mintiendo. Te estoy diciendo la verdad, te lo juro. Mi amor, pero es que tu papá se la pasa trabajando siempre. Es imposible que lo hayas visto. Mamá, te estoy diciendo la verdad. ¿Sabes qué? Vamos al parque. Deben estar ahí. Mi amor, ¿tú estás segura? ¿No me estarás mintiendo? No, mamá. Vamos, ¿sí? Me tienes que creer. Bueno, hija. Nada me quita con ir. Estoy... Bueno, mi amor, la razón por la que te cité en este parque es porque te quería decir que ya no podemos volver a regresar aquí. Mi amor, ¿y eso por qué? Bueno, mi amor, lo que pasa es que quiero mantener a salvo a ti y a nuestro bebé y de verdad no quiero que le pase nada malo. Está bien, mi amor, si tú lo dices. Sí, sí. Por el momento lo único que me preocupa es su bienestar y quisiera asegurarme de que más nunca vamos a volver acá, a este sitio, ¿sí? Está bien, mi amor, pero aprovechando que estamos aquí, quiero preguntarte que... ¿cuándo vamos a vivir juntos? Mi amor, con respecto a eso, yo creo que eso lo podemos conversar más adelante. Tú sabes que por el momento tengo que estar al pendiente de mi mamá y con respecto a su salud y no la puedo dejar sola. Pero créeme que a medida de que vaya pasando el tiempo podemos resolver eso, ¿sí? Está bien, mi amor. Tranquilo. Mamá, míralos. Hija, tenías razón. Decías la verdad. Viste, mamá, yo nunca te estaba mintiendo. Te decía la verdad. Mi amor, con razón tu papá nunca tiene dinero. Mira, seguramente gasta todo en esa mujer que está embarazada y tú teniendo que vender periódico para ayudarnos a pagar tus estudios, mi amor. Vente, mejor. Vamos a escondernos. Mi amor, préstame tu bolso. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿quiere el periódico? Buenas tardes, ¿cómo está? No, ya yo le compré temprano a la niña. Gracias. Ah, sí. Bueno, veo que está embarazada. Felicidades. Muchas gracias. Y disculpe, pero ¿su esposo está con usted? Sí, mi esposo es un maravilloso hombre y tenemos tres años juntos. La verdad, hemos intentado tener dos bebés, pero al fin lo logramos. Estoy tan feliz. Además, me compré una casa y estoy tan emocionada por eso. De verdad que últimamente él no ha estado con nosotros porque ha estado cuidando de su madre, pero ya ahorita sé que vamos a vivir juntos. Qué bueno. Se nota que, por lo que me está contando, va a ser un excelente padre, ¿no? Sí. Pero, ¿sabe qué? Aquí le voy a regalar el nuevo periódico. Muchas gracias. Para que lo lea. Gracias. Vamos, mi amor. Gracias. ¿Tú qué haces? Maquillándome. Sí, ya me di cuenta que te estás maquillando. Pero, ¿por qué? Porque voy a salir con unas amigas. ¿Salir con unas amigas? Ajá. Ni siquiera para mí te maquillas tanto. Tú me estás mintiendo. Ay, Iván, por Dios. No digas esas cosas, ¿sí? Además, yo tengo demasiado tiempo que no salgo con ellas y me toca también, ¿no? Mira, tú me estás engañando con alguien, ¿verdad? Iván, deja de estar diciendo tonterías, ¿sí? Tonterías. Dime la verdad. ¿Quién es tu amante? Yo no tengo ningún amante. ¿Tienes ningún amante? ¿Tú crees que yo soy bobo? Más te vale que me digas la verdad, ¿ok? Es que aquí no hay ninguna verdad que decir. Simplemente voy a salir con unas amigas, más nada. ¿Sabes qué? No te creo. Dime la verdad. ¿Quién es tu amante? ¿Cómo se llama? ¿Sabes qué? Yo mejor me voy a ir. Porque se me está haciendo súper tarde. Y otra cosa. No todos somos iguales. Iguales. No todos somos iguales. Ajá, Jenny ¿Dónde está tu amante? ¿De qué estás hablando? Yo no estoy esperando a ningún amante ¿Y tú qué haces aquí, Iván? ¿Cómo que no estás esperando a ningún amante? ¿No estás viendo cómo estás? ¿Así de guapa? Ay, Dios mío ¿Vas a seguir con lo mismo? Pero dime Dime dónde estás ¿Tú quieres saber a quién estoy esperando? Sí Yo estoy esperando A tu amante Ya va, Jenny ¿De qué estás hablando? Iván Mi amor Pero ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo me pregunto yo ¿Qué sucede aquí? Mi amor Yo te lo puedo explicar todo, ¿sí? ¿Qué me vas a explicar, Iván? Yo te creía un buen hombre Yo no pensé que tú tenías otra Otra familia Mi amor De verdad Yo Todo este tiempo que he estado contigo Me he dado cuenta que La persona con la que quiero estar Eres tú A ti es en realidad a quien amo ¿Qué? Pero, Iván ¿Cómo se te ocurre decir eso Delante de tu esposa? ¿Qué te pasa? Eres un sinvergüenza ¿Cómo es posible que teniéndonos a nosotros Tú vayas a tener a otra mujer? Y de paso esperando un bebé ¿Qué te pasa, Iván? ¿Y todo lo que yo te entregué? Mira, Jenny Lo que sucede es que Cuando yo me enamoré de ti Éramos muy jóvenes Y no me pude dar cuenta De lo que en realidad quería Pero todo este tiempo Que estuve con Karina En realidad Me pude dar cuenta Que a la que amo es a ella No Lo siento mucho, Iván Pero yo no puedo estar contigo Sinceramente Yo No puedo ¿Cómo fuiste capaz de todo esto? ¿Cómo te atreviste a tanto? Pero mi amor Escúchame Todo esto tiene una solución, ¿sí? No Ninguna solución Bueno, ¿sabes qué? Entonces yo me voy a quedar con tu casa Y ustedes se van a quedar sin nada Papá Eras mi héroe Pero me decepcionaste mucho Mira, Iván Al respecto de la casa Fuiste tan estúpido Que La casa está a mi nombre Y De ahora en adelante Yo las voy a ayudar a ellas Por favor Solo Escúchame Esto tiene solución, ¿sí? Podemos conversar las cosas Mira, cállate, ¿sí? Es mejor que te calles Que no digas nada De verdad que me decepcionaste Y no tanto Por nosotros Sino por tu hija Que tuvo que ver Todo esto Te pasaste, Iván Y ¿sabes qué? No nos vas a ver más Nunca en tu vida Vamos, mi amor Lo siento, Iván Ahora sí lo eché a perder todo Lo eché a perder todo